Enseguida los invitamos a escuchar México en la piel, es una presentación artística de José Manuel Fernández, interpretada por cuatro alumnos de UR, Ernesto Fidel Borjas de la carrera de publicidad, Hervey Garza de negocios internacionales, Mariana Dávila de comunicación social y Jessica Saucedo de Mercadotecnia, para quienes pedimos un aplauso. Como Navidad hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila hecho en Arandas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshilados, o lana tejida ante Otirán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel. Como ver de arriba la quebrada, así se lleva México en la piel. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de Chihuahua, o el cerro de la silla en Monterey. Con la emoción de un beso frente frente, así se lleva México en la piel. Como descubrir el chocolate, o acompañar el humo con café. Comer ropa al frijoles, o aguacate, y que lo sepa ser una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Así se lleva México en la piel. México. Muchísimas gracias. Gracias.